saludos señores continuamos esta es la parte 2 del fraude que hizo el gobierno con los bonos navideños recuerden que antes de continuar tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones nos quedamos corto en el vídeo pasado era demasiada informaciones por eso decidimos continuar con con el mismo tema porque todavía faltan muchas informaciones que le vamos a dar por acá acá tenemos el señor tony peñaguaba que es el coordinador de política social y que también tiene que ver con esta situación que se dio con el suborno navideño y todo lo que se entrega siempre está involucrado entonces que tenga que ver con las ayudas sociales entonces por acá vamos a continuar con la información le dice tarjetas distribuidas por fedomo a las alcaldías estamos hablando fedomo en la federación de municipios señores entonces continuamos que dice el instituto nacional de tránsito de tránsito transporte terrestre intran está en un listado por haber recibido mil tarjetas pero ellos respondieron que no fue beneficiada con el programa de bonos navideños y aclaró que desde la presidencia le enviaron bonos de manera directa a los choferes de la institución ustedes escucharon eso de manera directa de manera directa le mandaron bonos a los choferes del ayuntamiento pero no le mandaron lo que le correspondía lo que le correspondía entonces vamos a seguir señores dice otras como es el caso del ministerio de interior y policía dijeron que recibieron menos tarjetas de la que el gobierno de la policía social de política social señaló haber entregado ustedes escucharon eso se da mucho en política eso se da muchísimo en política eso se da mucho en política señores que dicen que enviaron que enviaron una cosa pero entregan otra entonces dice el artículo ocho de la ley número dos mil seiscientos veintiséis sesenta y uno que dice haber distribuido los montos oigan bien según la cantidad proporcional de habitante por demarcación seguimos dice la institución dirigida por jesús vasque dijo haber recibido y distribuido tan solo ochenta mil bonos cuando el gabinete de habitantes se da mucho en el gabinete de habitantes se da mucho en el gabinete de política social detalló haberle entregado unos trescientos ay mi madre ay mi madre oigan esto Tony Peña Guapo que vamos a decir así quien coordina quien coordina vamos a poner quien coordina la institución de políticas sociales es Tony Peña Guapo entonces en su persona representando la institución dice que entregó trescientos ochenta mil señores señores esto hay que investigarlo dice que entregó trescientos ochenta mil y la institución dice que solamente le entregaron ochenta mil donde están esas trescientas mil pero nada vamos a seguir por acá porque esto mire ese es el señor Tony Peña Guapo ese comandante es el señor Tony Peña Guapo señores dice tarjeta una dirección dice una diferencia de trescientas mil que asciende a cuatrocientos cincuenta millones de pesos ay mi madre cuatrocientos cincuenta millones de pesos señores pero ahí hay otro fraude ahí hay otro fraude otro fraude enorme que hay que hay que meterle mano hay que meterle mano eso yo lo estaré mencionando en todos los videos en los próximos días pero no es ahí donde terminó todo las informaciones analizadas muestran otra otra rareza como la duplicidad de entregas de tarjetas a algunas instituciones y la admisión de entidades de haber recibido una menos oigan bien en algunas instituciones dijeron que le entregaron dos paquetes y solamente recibieron uno cantidad de tarjetas de la que el gobierno dijo haberle dado bueno se están robando a ellos mismos señores esto es miren este tema hay que prestarle atención este tema hay que prestarle atención dice bono navideño repartido por el gabinete por el por el gobierno hay diferencia entre los que el gobierno dice haber entregado y lo que entiende y lo que las entidades admiten haber recibido total entregado por acá tenemos ahora programa superate ministerio de interior y policía son las las instituciones que recibieron x cantidades son instituciones que recibieron x cantidades y que y que no fue así según el gabinete de política social que fue que manejo todo dice federación de dominicana de municipios fedomo dice gobernaciones provinciales ministerio de defensa ministerio de la presidencia de la república dominicana presidencia de la república dominicana plan social de la presidencia cámara de diputados iglesia católica alcaldía del distrito nacional senado de la república dominicana iglesia evangélica gabinete de políticas sociales federación dominicana de distritos municipales fedomo ministerio de educación oficina de la primera dama de la república dominicana asociación dominicana de regidores ministerio de la mujer instituto de desarrollo y crédito cooperativo ministerio de la juventud ministerio ministerio de salud pública y asistencia social ministerio de deporte y recreación ministerio de agricultura ministerio de general de aduana consejo nacional de la de personas envejecientes instituto nacional de tránsito y transporte terrestre enlace de la iglesia protestante ante el poder ejecutivo comisión presidencial de apoyo de desarrollo barrial oficina para el reordenamiento de transporte departamento aeroportuario oficina gubernamental de tecnología de la información y comunicación empresa de transporte eléctrico dominicano ministerio de medio ambiente y recursos naturales ministerio de energía y mina señores señores esto posiblemente no le presten atención posiblemente no le presten atención hace mucho tiempo están pasando irregularidades el super la administradora de subsidios sociales y la gente no hace caso y veo como ahora las irregularidades del bono navideño solamente apuntan a una sola persona que es a quien la dirige a Tony Peña Guava hay más informaciones ahí que yo quiero que ustedes sigan viendo señores vamos a ver mírenlo por acá Tony Peña Guava esto tiene que ser bien investigado esto tiene que ser bien investigado seguimos por acá según datos analizados por el itin diario al menos oigan bien trescientas treinta y seis mil ciento veintiuna tarjetas no fueron recibidas por ocho instituciones y ayuntamientos o sea las entidades reportaron haber recibido una menor cantidad de la que las instituciones repartieron dicen haberle dado así oigan eso así ocurrió con cuatro alcaldías del distrito en distrito nacional santo domingo este jarabacoa puerto plata que dijeron recibir menos bonos que los señalados como entregado por la federación dominicana de municipios fedomo el ministerio administrativo de la presidencia o el gabinete de política social una situación similar ocurrió con la con la repartición de los bonos a cuatro instituciones gubernamentales el ministerio de salud pública ministerio de defensa interior y policía e instituciones de desarrollo y crédito cooperativo la alcaldía del distrito nacional figuran en dos reportes de entrega oigan bien se lo voy a repetir la alcaldía del distrito nacional figura en dos reportes de entrega como beneficiada por un acto por parte de las instituciones diferentes el ministerio de administrativo de la presidencia con 26 mil 800 tarjeta fedomo con 10 mil 575 no obstante la alcaldía dijo al instit diario solo recibió 16 mil 795 aproximadamente 20 mil tarjeta menos 20 mil tarjeta menos de la que supuestamente la habían entregado según la alcaldía el lote fue enviado por fedomo y la presidencia no especificó la cantidad que recibió de cada entidad distribuida a través de la dirección de desarrollo comunitario y el consejo de regidores seguimos igual pasó con santo domingo este con santo domingo este jarabacoa y puerto plata que reportaron oigan bien reportaron entrega de siete mil quinienta y quinienta tarjetas menos respectivamente de la que supuestamente le fueron entregadas de la mi de los mil setecientos cincuenta de la ok del millón setecientos cincuenta mil de bono anunciado por el gobierno como entrega a instituciones el veintidós punto cinco por ciento trescientas eh trescientas noventa y cuatro mil veintiuno no es reconocido como recibido por esa entidad y si calculamos los monto que tenían esta tarjeta eh desaparecida o no recibida la cifra alcanza ay mi madre uno quinientos noventa y un mil millones treinta y un mil quinientos pesos oigan bien señores quinientos noventa y casi seiscientos mil millones de pesos estamos hablando hay un fraude colosal hay un fraude colosal más grande que el del programa superate y esto y esto nadie lo conocía nadie lo conocía señores pero miren para acá esto que yo le estoy presentando ahí ustedes se preguntarán que es eso santo eso está bien documentado son los documentos enviados miren bonos que fueron entregados pero que las instituciones niegan haber recibido estamos hablando esos son documentos institucionales por carta escrita señores por carta escrita miren si le doy a más para que ustedes vean son documentos mírenlo acá documento mírenlo ahí que acá no estamos hablando una cosa por otra para que vean para que vean me están entendiendo y hay más y hay más porque no son solamente eso comprende hay más documentos si le damos vamos a ver no se muestran ahí pero si le damos acá vamos a darle por acá ahí ahí salen más miren son más instituciones que por por escrito notificaron que no le entregaron por escrito señores esto no es un cuento pero seguimos por acá dice inconsistencia el ministerio administrativo de la presidencia dijo que administró 300.000 tarjetas cantidad que no se incluye en el en el desglose madre de la entrega de la del millón 750.000 bonos datos a 14 instituciones recibidos a este medio por el gabinete de política social ese listado indica que se le dieron señores quédense ahí porque viene una parte interesante por aquí vienen algunas cosas extraordinariamente interesantes interesantes por acá dice dice ese listado indica que se le dieron 1880.000 tarjetas a la presidencia de la república y otro y otra 90.000 al ministerio de la presidencia de la república dominicana la oficina de la primera dama recibió según el gabinete de política social uno 20.000 bonos navideños por valor de 30 millones de pesos hicieron su navidad un dato llamativo reside en la duplicidad de entrega a las gobernaciones provinciales esto están bajo la sombrilla del ministerio de interior y policía que dijo haberle dado los 80.000 bonos recibidos aunque la la ministra el administrativo de la presidencia dice que le entregó 219.850 bonos para un total de 299.850 tarjetas oigan bien seguimos también resuena el propio gabinete de política social que manejó 20.000 bonos de de los de el millón 750.000 que repartió dijeron que los entregaron al grupo de seguridad presidencial los comedores económicos del estado la dirección de la de reserva de política nacional la junta de retiro y fondo de pensiones de la fuerza armada educando por la vida y también a varios centros de salud y funciones y fundaciones señores seguimos hay una parte interesante que ustedes tienen que escuchar hay una parte interesante que ustedes tienen que escuchar pero oigan lo que vamos a hacer para que el video no se haga tan largo lo vamos a dejar para una tercera parte así que la tercera parte estará disponible a las 4 de la tarde por acá señores esto es increíble porque hay alguna cosa que sucedió que sucedió con estos bonos que nunca se ha entregado nunca se ha entregado donde llegaron a parar la explicación más adelante no 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 no